Gente, vamos a por más noticias del Barcelona. Vamos a ver lo último del posible fichaje de Mohamed Salah por el FC Barcelona y lo último del futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo algún precandidato del Barcelona está interesado en fichar a Luis Campos. Se siguen sucediendo las informaciones que tratan de arrojar luz a la frenética carrera electoral que sigue viviendo el FC Barcelona. De manera que la escuadra culé ve cómo en las últimas horas surge el nombre de Luis Campos como director deportivo, quien podría ir en la candidatura de Emili Rosaut. Rakuno así lo afirmaba ayer. Si bien el diario Sport lo desmiente, explica a este medio que no se le ha comprometido con ningún candidato, aunque varios lo sigan, pero sigue pendiente de desvincularse de un Lille vendido por Gerard López. Por tanto chicos, Luis Campos que entra también en la actualidad electoral del Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de unas palabras de Xavi Hernández tras la carta abierta que se publicó ayer mismo. Y es que las elecciones a la presidencia del Barcelona siguen dando que hablar día a día. El último en ofrecer su opinión ha sido el exjugador azulgrana Xavi Hernández que ha querido hablar del tema en unas declaraciones al periódico de Cataluña. El excapitán culé se refirió a su figura en el entorno de las elecciones y dejó claro cuando le preguntaron por Víctor Fon y Joan Laporta que no se decanta por ningún precandidato y comentó Soy un activo del Barça y no quiero ser proactivo de ningún candidato. Tengo amistad con los dos y les deseo lo mejor. Les quiero mucho a ambos. Con Fon he tenido mucha relación en los últimos cinco años en los que hemos hablado del futuro del Barça y de sus necesidades a nivel deportivo y con Laporta que no he sabido que se presentaba hasta hace poco tenemos mucha sintonía. Ha sido el mejor presidente que he tenido en el Barça declaró Xavi tras dejar claro que no tomará partido de forma activa ni en la precampaña ni en la campaña electoral Xavi desveló que el próximo 24 de enero no podrá ir a votar aunque se puso a disposición del nuevo presidente en cuanto se conozca al ganador y comentó siempre estaré dispuesto a escuchar, a ayudar al futuro presidente pero ahora el entrenador es Koeman, merece crédito y tiempo hay que respetarlo, es un grande de nuestra historia comentó el exjugador azulgrana que por tanto chicos no se va a posicionar con ningún candidato vamos a hablar ahora chicos de unas declaraciones sobre la actual situación del FC Barcelona y es que el Barça no pasa precisamente por su mejor momento a nivel deportivo y tampoco económico la pandemia ha dejado bastante tocado al club sobre ello habló el exjugador culé Edmilsson y dijo lo siguiente el Barcelona vive una situación bastante difícil para mí han fichado a jugadores que no han demostrado mucho en el campo han invertido mucho en ellos y lamentablemente cuando se invierte mucho en jugadores que no te dan resultados colectivos ni individuales pues llega la crisis eso para un equipo grande es muy peligroso analizó en marca claro tampoco vive su momento más tranquilo a nivel institucional y comentó hay un hueco político es un momento complicado en ese sentido también y a todo esto habría que sumarle el fin de ciclo y dijo hay una generación que ha ganado y que están llegando al famoso final de carrera y luego están los recambios a esa gente nueva le está costando salir adelante por último se refirió a Leo Messi y a su futuro una icónica que tiene en vilo a los culés y comentó ha dado mucho al Barça es el mejor jugador que he visto ahí en los últimos años no creo que haya nadie tan completo como él tiene que decidir si se va o si se queda pero eso debe elegirlo él no el club por tanto chicos esto es lo que ha comentado Edmilson sobre el futuro de Messi hablamos en este vídeo más adelante ahora vamos a hablar del posible fichaje de Mohamed Salah y es que ha dejado la puerta abierta al FC Barcelona Salah es una leyenda red es uno de los integrantes de la plantilla que ha conseguido devolver al Liverpool Football Club al más alto nivel del fútbol europeo ganando una UEFA Champions League casi 15 años después y una liga inglesa desde que es conocida como Premier League hace más de 20 años ya es centenario en Anfield y prácticamente cada jornada supera un nuevo récord dentro de la laureada historia del club inglés este es el plan a corto plazo del bueno de Mohamed Salah seguir batiendo registros con su actual equipo con contrato hasta junio de 2023 deja su continuidad en las islas británicas en manos del propio Liverpool donde espera seguir haciendo historia en cuatro campañas acumula 172 partidos anotando 108 goles y repartiendo 44 asistencias sin embargo en la misma entrevista concedida al diario AS hablando sobre el interés pasado de grandes clubes como Barcelona o Real Madrid el delantero egipcio deja entreabierta la posibilidad de recalar algún día en la liga española estas declaraciones ligadas a las de su continuidad como jugador red han generado bastante ruido en el mundo del fútbol y comentó ahora mismo estoy centrado en el Liverpool y en ganar la Premier depende del club que siga quién sabe lo que va a pasar en el futuro Barça y Madrid son dos equipos top no es la primera vez ni será la última que Salah está vinculado a la ciudad con Dalguacha Martín su rendimiento es el de uno de los mejores atacantes del mundo y ambas entidades escasean en cuanto a superestrellas en su plantilla en la competición doméstica lleva ya 11 goles y dos pases de gol en 12 encuentros y en Europa tres goles y una asistencia en los seis partidos de la fase de grupos cifras de un futbolista más que desequilibrante capaz de ganar cualquier partido su valor de mercado ronda entre los 100 y los 120 millones según Transfermark por tanto chicos deja la puerta abierta a Salah a llegar algún día a Can Barça vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi vamos con dos noticias sobre el astro argentino la primera cómo está la situación entre él y el club después de todo lo que pasó en verano y es que el contrato de Leo Messi con el Barça recordemos alcanza hasta junio de 2021 eso quiere decir que si nada cambia a partir del 1 de enero el argentino es libre de negociar ya su fichaje por otro club de cara al verano próximo Messi revolucionó el mercado del pasado verano emitió un burofax al Barça en el que hizo saber que quería marcharse finalmente optó por quedarse hasta que finalizara su contrato para evitar problemas judiciales con el club de su vida desde entonces mucho ha cambiado en el Barça Bartomeu dejó la presidencia y varios son los candidatos a ocupar ese puesto Freixa, Laporta, Benedito, Fon y compañía quieren ser los siguientes en estar al frente del club y todos ellos han nombrado como no podía ser de otra forma a Leo Messi en sus respectivos proyectos pero pese a estar en boca de todos afirma Mundo Deportivo que nadie se ha puesto en contacto con Leo Messi ningún precandidato y tampoco nadie de la gestora se habrían sentado a hablar con el 10 sobre su futuro todos en el Camp Nou confían en que Leo Messi haya cambiado de idea y con este cambio en la junta directiva decida seguir en el equipo de sus amores el argentino mientras tanto no ha vuelto a pronunciarse la última publicación de Messi en sus redes sociales hace creer a los culés en que su continuidad es posible sacó pecho con la imagen del equipo unido y hay quien cree que el atacante podría seguir en el Barça más allá de 2021 pero a día de hoy como decimos nadie se ha puesto en contacto con el argentino un argentino alrededor del cual hay mucha expectación también en una entrevista que vaya a dar con Jordi Évole y es que el periodista, presentador y guionista de televisión Jordi Évole ha anunciado a través de las redes sociales de su productor audiovisual Producciones del Barrio una entrevista inminente con Leo Messi la sexta al mismo tiempo avanzado que la emitirá con el siguiente reclamo publicitario especial Messi con Évole muy pronto en la sexta Messi charla con Évole en un especial que muy pronto podrás ver en la sexta así dice el avance publicitario falta conocer la fecha pero según las imágenes facilitadas por los periodistas la entrevista ya está hecha y el propio Évole dio algunas pistas insinuando que tendrá lugar en fechas navideñas y comentó este año el discurso del Rey más que discurso será entrevista Messi acaba contrato el 30 de junio como decimos motivo por el que a partir del 1 de enero ya tendrá derecho a negociar su marcha con cualquier otro club aunque no se haría efectivo hasta el final del curso también se avecinan las elecciones como decimos a la presidencia con los precandidatos convencidos de seducirle para que renueve sin duda por las fechas la entrevista de Évole puede aclarar muchas cosas por tanto chicos mucha expectación alrededor de esta entrevista recordemos la última que dio a Gol en la que anunció que quería irse del Barcelona vamos a ver si ha habido algún cambio como decimos en los planes de futuro de Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!